Manaya, manaya, lelegui Ele to'y fa'a no'a no'a peti'a Manaya, manaya, lelegui Ele to'y aion y fa'a to'a fa'a Manaya, manaya, lelegui Ele to'y aion y 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 fa'a so' fa'a How sweet, how sweet is the heavens Leave all of your cares behind Manaya, manaya, lelegui Ele to'y aion y fa'a Manaya, 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 lelegui Ele to'y aion y fa'a Manaya, 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!